El Camario Lanzarote San José Obrero podrá disputar finalmente su partido contra Alcomendas de Madrid este sábado en el pabellón de Titerroy a las 7 y media de la tarde. Desde el equipo afirman que todavía están esperando a que alguien del Ayuntamiento se ponga en contacto con ellos para explicar la problemática. Al parecer el Ayuntamiento ha levantado el reparo que mantenía con la empresa el suministro eléctrico y que había dejado la cancha del equipo de la División de Honor de Plata sin poder entrenar y casi sin jugar. Su presidente Juan Carlos Toledo ha afirmado que se enteraron tanto de que cuando se había cortado la luz como cuando se había restablecido el suministro por el encargado de mantenimiento y que todavía estaban esperando la llamada de la alcaldesa, del concejal o del técnico. En este sentido el presidente espera que de una vez por todas hagan lo que les piden desde intervención del Ayuntamiento de Recife que es sacar a concurso público el suministro para no volver a verse afectado.